Compartiendo mis conocimientos, yo quiero contarles que no soy una oradora profesional, soy sencillamente una contactóloga, una autómetra que seguí siempre, como decía recién, aprendiendo y incursionando, soy muy inquieta y sé que el mundo hoy está muy abierto y es muy grande y podemos tener acceso cada vez a mayores capacitaciones. Lo último que he podido realizar ha sido OptoAcademy en España, donde eso no está incluido en el currículum, pero hice el curso de especialización de lentes de contacto, que realmente de la mano de profesores de universidades como la Complutense de Madrid, de la Universidad de Salamanca, y decir, yo estoy teniendo acceso a esto, cuestión que me costó mucho el desnivel, pero se puede hacer. Y cuando fui a hacer la práctica clínica a España, me di cuenta de que la práctica clínica me faltaba muchísimo, entonces allí nomás me inscribí en la segunda formación, que fue el curso de especialización en Optometría Pediátrica y Terapia Visual. Alcancé este año a rendir, pero bueno, no pude ir a hacer la práctica clínica. Así que, como verán, después de 40 años sigo maravillada con el mundo de la visión, de lo que se puede hacer y de lo que están haciendo otros colegas en otras partes del mundo y que nosotros tranquilamente podemos llegar a hacer y, bueno, lo que quiero un poco acá es compartir. Tuve la bendición de estar en un equipo de córnea, creo que son 10 oftalmólogos especializados en córnea, y, bueno, esto del queratocono es apasionante, porque es una patología que tenemos muchísimo, muchísimo para hacer. Yo cada vez que llega un queratocono o un caso sospechoso a mi consultorio, o un queratocono ya declarado, soy feliz porque digo, tengo muchísimas herramientas para, bueno, vamos a poner el video para que me vean un poquitito, tengo muchísimas herramientas para darle una mejor calidad de vida al paciente. Eso es maravilloso. Ustedes saben que hay otros problemas o patologías, como son las de retina, donde estamos mucho más atados o limitados a poner en práctica todos nuestros conocimientos. Con el queratocono, yo les digo, hoy por hoy es un mundo enorme, enorme de herramientas, de posibilidades para sacar adelante los casos. Esto, bueno, ante todo, a ver si puedo achicar la pantalla esta. Ahí está. Vamos a tener pacientes que lleguen a la consulta con un diagnóstico reciente. Estos son pacientes que tienen muchísimas dudas, muchísimas dudas. El paciente de queratocono es un paciente especial, es distinto de todos los pacientes. A tal punto que los grupos de queratocono suelen tener, los grupos de oftalmólogos, psicólogos, porque tienen toda una problemática similar y hay que aprender a manejarla. ¿Por qué? Porque son pacientes que llegan, bueno, con las dudas, lo menos que le van a plantear el diagnosticado reciente, es que se va a quedar ciego o que va a ir a un injerto de córnea. Y no, todo eso, hoy por hoy, esos fantasmas ya no están. Hoy tenemos que trabajar desde la detección temprana, desde el tratamiento, de ver la evolución que va teniendo esta patología. Y nuestra, a ver, espérenme un momentito que me está pidiendo la contraseña mi profe de España, que a él sí le voy a enviar porque va a querer escuchar a ver si aprendí algo yo. Entonces, nuestro consultorio va a ser un lugar para tranquilizar al paciente, para decirle todo lo que se puede hacer. Ese paciente no va a llegar a un injerto de córnea. Realmente un poco la idea de esta charla es cómo detectar un queratocono cuando ese paciente todavía no lo tiene diagnosticado. En una práctica de contactología habitual lo podemos hacer tranquilamente. Solamente tenemos que ir llevando la consulta para que el paciente nos vaya dando los tips o el camino para poder encontrarle la patología. No digamos diagnóstico porque no es nuestra función diagnosticar, derivar. Es un paciente que si viene sin detectar va a tener síntomas totalmente desordenados. Uno le quiere encauzar la consulta y se le va, continuamente se le va. Porque dicen, no, es que veo fantasmas que a la noche, que no puedo manejar. Pero sí, pero que... Entonces, bueno, tenemos que empezar a hacer preguntas muy puntuales y un orden para poder ir viendo qué es lo que está... Para dónde estamos orientándonos. Son pacientes que tienen mucha angustia porque van notando que su visión va bajando de calidad. La calidad, fíjense, que no es agudeza visual. Son dos conceptos totalmente distintos. Son pacientes que a veces llegan a ocho, nueve décimas, pero siempre con distorsión. Esa palabra distorsión es fundamental. Y son pacientes que en muchos casos han hecho una, dos, tres consultas, ya sea por contactología o ya sea oftalmología. Estos sistemas oftalmológicos muy rápidos para... Le hacen una refracción, un top con una toma de fotorrefractómetro y le ponen y... Y el paciente sigue diciendo, no veo bien, no veo bien, no veo bien. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a suponer que hay algo que no nos cierra. Bueno, después tenemos los diagnósticos recientes. Y después tenemos en tercer lugar los queratoconos avanzados, que en mi charla de hoy no tiende tanto a esta parte, porque se puede hacer, sí se puede hacer mucho, pero no en cuanto a la detección. Nosotros si agarramos la bibliografía hoy nos van a decir el signo de Munson. Yo no quiero tener pacientes con signo de Munson. Yo quiero tener pacientes jóvenes que comienzan con un queratocono y nosotros podemos detectarlo, derivarlo, y nunca van a llegar a tener ni un signo de Munson ni van a tener que llegar a un infierto. Esos van a ir directamente a adaptaciones especiales. Perdón, vamos para atrás. Adaptaciones especiales. Y es un paciente que siempre, bueno, irlo tratando con el médico oftalmólogo, ¿no? En todo su transcurso. La función dentro del equipo de salud es fundamental. Que nosotros trabajemos de manera mancomunada con los oftalmólogos. Esto también lo he ido aprendiendo en este transitar. Bueno, la vida me ha ido abriendo muchas puertas. Pero nunca es un paciente que lo tenemos que atender nosotros solos. Sino que lo tenemos que continuamente inducir que vaya a su oftalmólogo. En lo posible que vaya a un oftalmólogo que sea especialista en córnea. Porque hoy no es lo mismo el especialista en cirugía refractiva que el especialista en glaucoma que el especialista en córnea. Medianamente tenemos que saber cuáles son los médicos que se dedican a esto en nuestra zona. Y ponernos a su disposición. Ustedes piensen que estamos atendiendo al mismo paciente. Y para el paciente sentirse respaldado por su profesional de la salud, que es visual, que somos nosotros. Y por su médico, oftalmólogo, es fundamental. Nunca tenemos que decir, no, la receta está mal hecha. No, no, no. Tenemos que hacer todo lo posible para que ese paciente encuentre un camino para mejorar su calidad de vida. Y nunca lo podemos hacer solos. Siempre lo tenemos que hacer en un equipo de salud. Lo de equipo de salud lo he aprendido también en España, en Estados Unidos. Nosotros venimos con un sistema en Argentina en general que nos cuesta mucho esto del equipo de salud. Y nos cuesta desde el ministro de salud que tenemos ahora hasta nosotros que somos una parte de la cadena. Nos cuesta mucho posicionarnos. ¿Y cómo nos podemos posicionar en un equipo de salud? A través del conocimiento. Yo hoy, en mi Comodoro querido, ustedes no sé si saben todos que yo estoy en la Patagonia Argentina, en Comodoro Rivadavia, tuve dos casos nuevos de queratocono. Y eso que hoy no tenemos gente que está viajando de otros lados. Así que... Y yo termino de atenderlos. Y de hacer un... Eran dos pacientes nuevos. Nuevos en un queratocono nuevo. Terminé y le mandé por WhatsApp a los dos doctores el informe de qué le había probado, qué agudeza visual había llegado. Es decir, yo tengo un trato muy profundo profesional con los oftalmólogos. Es decir, desde esta posición yo estoy parada y estoy ayudando a que ese paciente que el oftalmólogo ha detectado pueda llegar a tener mejor visión. Y para eso yo me estoy especializando. Entonces, acá en realidad dice diagnóstico. No. Es detectar y derivar. Si nosotros detectamos y no... El paciente no le han dicho lo que tiene lo tenemos que mandar a que se lo diga el oftalmólogo. Eso es sumamente importante. Dentro de la anamnesis, para detectar... Una de las cosas importantes es la edad porque... ¿Y cuánto tiempo hace que el paciente ve mal? Si es un paciente joven va a ser... Suponemos que es un queratocono que recién comienza y esta es la imagen típica del queratocono. Ven así. Si ustedes ven esa imagen se dan cuenta que podemos llegar a hacerlos ver diez décimas, tal vez, o ocho décimas que no es tan mala visión. Pero bien decir, con toda la distorsión del caso se van a quejar de que hay un empeoramiento de la imagen progresivo que cambié mis anteojos hace cuatro meses, seis meses y cada vez veo peor o vuelvo a ver mal y ni siquiera con mis lentes veo bien. Bueno, comencemos ahí a ver que hay algo más. Y esto de la imagen fantasma a veces hay que inducirlos a la pregunta. ¿Ves con fantasma? Y sí, es la mejor definición. Yo digo que el fantasmita a mí me acompaña por los consultorios porque tal cual. La imagen fantasma está siempre presente. Y hay que preguntar, esto siempre hay que preguntar cuando empezamos a suponer si el paciente tiene picazón. No se sabe realmente si las alergias incentivan a los queratoconos o los queratoconos incentivan la alergia. Lo que sí son pacientes que son muy propensos al refriegue no lo tienen que hacer para nada porque va a ser una de las causas probables de de incentivar, al exasperar, digamos, al cono. En lo que hace a la exploración sí, la topografía es genial porque ahí lo podemos ver de día, pero bueno, con las imágenes queratométricas también vamos a ver la distorsión, vamos a ver que nuestras miras no tienen una confrontación perfecta. Tenemos que tomar la agudeza visual de cada ojo y siempre en el queratocono hay un ojo que avanza más rápido que en el otro. Vieron que es como en la catarata, no son, no van a tiempo. Si bien es una patología que la mayor parte de los pacientes es bilateral, el desarrollo es distinto y la calidad de imagen de cada ojo es distinta. Y bueno, la retinoscopía que nos van a dar las famosas sombras en tijera, bueno, ya teniendo distorsión en las imágenes, el paciente con picazón, imagen fantasma y la retinoscopía, bueno, ya digamos que si no estaba detectado derivemos primero. Siempre derivar primero. ¿Por qué? Porque si nosotros le solucionamos el problema ese paciente no va a ir a la consulta. Entonces, sí es una responsabilidad la derivación antes de solucionar el problema óptico. Acá puse que el queratocono es una entidad. ¿Por qué es una entidad? Porque es un grupo de problemas, no es solamente la deformación de la córnea, sino que hay tiene cuestiones en común que es, bueno, se regularía la córnea, el tiempo de aparición, el queratocono aparece en la década de los 20 a los 30. Es raro encontrar anteriores a eso, si bien yo he tenido un injertado de córnea de 12 años, a los 12 años ya tenía sus dos córneas injertadas, pero no es común. El tiempo de, que es un ojo seco, porque hay una disfunción de las glándulas de meibomio, entonces, en la lámpara vamos a ver un ojo con menor cantidad de lágrima, la alergia está, que les decía, la alergia, la picazón, y la diferente evolución de la patología en los dos ojos. Pero, sí tengan en cuenta que es el tiempo de aparición, de los 20 a los 30. Es muy raro un queratocono que aparezca a los 40, sí puede aparecer un poquito antes. Y otro tema es que es congénito, bueno, ahora vamos a ver la parte, en general es congénito, las sectasias primarias son congénitas y por lo tanto son hereditarias, cuando tenemos pacientes que tienen iconos ya muy definidos, de muchos años, siempre hay que preguntarles si tienen hijos y que cuando lleguen a la adolescencia, a la juventud, comiencen a hacerle los estudios topográficos. Ya ahora en las consultas se están citando a los hijos adolescentes de padres con queratocono ya por prevención. Bueno, la de generación marginal pelúcida y el queratoglobo. Queratoglobo yo nunca he tenido, yo hace 10 años que estoy en esta especialidad, no he tenido ninguno, así que eso no se los hablo desde la experiencia, porque he visto que Hugo, Sonia, ahora tienen muy buenas adaptaciones con queratoglobo y he visto así compartir casos de algunos colegas que son maravillosos. la de generación marginal pelúcida, bueno, acá está la topografía típica, las palomitas dándose el besito, y tiene una característica, yo les voy a hablar desde la experiencia, no les estoy hablando nada de libro, porque, bueno, lo de libro ya se sabe, pero la experiencia es otra. A veces tenemos una pelúcida y como está abajo del eje visual, a veces con lentes de recambio programado con formas un poco más personalizadas o un poquitito más o más cuerpo llegan a ver aceptablemente bien, entonces estamos interfiriendo menos la fisiología corneal. En algunos casos no dejen de probar en una pelúcida a veces, en el caso yo voy a hablar de marcas porque no tengo ninguna cuestión económica, en general adapto de todo, pero a veces la pelúcida funciona muy bien con las lentes biofinity tóricas, cuando los astigmatismos no son altos o las extra range también, a veces les dan sorpresas. Y después están las hectáreas secundarias que son generadas por el LASIK, que tienen la característica de que son topografías muy planas, cones muy planas, este es un caso de un no, esto no se puede decir que es un queratocono, para nada, pero sí es una extasia secundaria a una post-keratotomía radial. Este es un caso interesantísimo que es un ojo único, un paciente de 62 años que estaba ya ciego, directamente vivía en su casa con un perro y con la radio, y como no se sabía cómo, porque no veía absolutamente nada, no se sabía cómo iba a reaccionar, el equipo me pide que le haga la evaluación con una lente escleral para ver si el paciente veía, ¿no? Es decir, generar esa superficie regular, podríamos evaluar, porque no había modo de evaluar el remanente visual. Él lo evalúo, llegaba a seis décimas, había entrado con un bastón blanco. Entonces, la jefa del departamento le hace esas suturas de arcuate inferior, donde se estaba abriendo la córnea, y sobre eso, bueno, la foto de la izquierda ya está con su lente escleral y llegó, llega a ver nueve décimas. Es un caso milagroso, ven el OCT, como generamos con esa lente escleral una superficie nueva, y bueno, las hectáreas secundarias a las cirugías tienen la característica de que son muy planas, a diferencia de los queratóconos congénitos. Lentes de contacto por supuesto a eso nos dedicamos y esas son nuestras herramientas. Siempre venimos con la vieja escuela nos decían que el lente de gas permeable era la única solución o la mejor solución para los queratóconos porque frenaba, detenía el avance del cono. Eso ya se sabe absolutamente que no es así, que sí tiende a haber un mayor desprendimiento de células epiteliales, que son pacientes que son extremadamente sensibles porque sus terminaciones nerviosas van a estar más expuestas y que yo tuve muchísima cantidad de casos, muchísima, yo digo la mayoría, de pacientes fracasados con gas permeable, de grandes adaptaciones o de grandes señores de contactología pero que al paciente le dolía y no la usaba y bueno, allí es que comenzamos con una nueva forma de adaptación. Hay pacientes que funcionan bien, si funcionan bien, bueno, buena suerte con las lentes de gas permeable, es un buen recurso, pero sí que no les duela porque todo lo que es dolor es daño a nivel a nivel de córnea, sobre una córnea de que por sí misma ya está muy comprometida. Hoy por hoy tenemos una cantidad de herramientas, yo voy a hablar un poquitito de las herramientas que hay a nivel mundial y después ustedes mismos me van a hacer las preguntas pertinentes del caso son todas lentes que yo he probado excepto una que he probado y que funcionan muy bien. Ahora, no les puedo decir en el 100% de los casos, no, tenemos que tener muchas herramientas, muchas cajas de pruebas y probar con cada paciente a ver con qué ve, qué es lo que no le duele, qué es lo que funciona. Estas lentes híbridas, acá híbridas son una y pichibac, ustedes saben que son otras pero bueno, las híbridas son lentes que he tenido un porcentaje bajo de las adaptaciones pero en algunos casos salieron muy bien. Es la lente que tiene la lente de gas permeable y con un faldín de lente blanda Ultra Health en este caso es una lente de hidrogén de silicona con un muy buen pasaje de oxígeno. A mí el pichibac personalmente no me gusta porque me parece que cómo lo estamos haciendo es yo le digo perdónen el término pero le digo un parche barato porque no estamos trabajando con niveles de DK alto de Pat Carola cuando habla de pichibac está hablando con una lente de gas permeable de 200 de DK y una lente de recambio programado de entre 80 y 90 de DK. Entonces ahí vamos a tener un pasaje de oxígeno realmente importante no importante el necesario para el funcionamiento de nuestra córnea por eso es que bueno fíjense acá tenemos 130 en una y 84 en la otra entonces tenemos que trabajar muy bien los valores de DK para las adaptaciones especiales porque podemos poner comprometer córneas como les dije ya de por sí tienen su compromiso las lentes blandas para queratocono son maravillosas así como la escuchan lente blanda para queratocono yo hasta ahora he trabajado dos hay una que es maravillosa pero que en este momento no tengo acceso a ella y esta que les estoy mostrando ahora es una lente de un laboratorio de Israel de Soflex que si Dios quiere en unos meses ya lo vamos a tener en Argentina es una lente que de los que saben mucho más que yo en Estados Unidos dicen que funciona muy bien es una lente las primeras no pero esta ya la última generación ya viene fenestrada no les puedo hablar por experiencia porque les digo las primeras cajas van a llegar no sé si Dios quiere antes del fin de año pero son lentes es que aparte del valor de tener un espesor central más importante se les puede adicionar el astigmatismo hasta 8 o 10 dioptrías y la experiencia que tengo de las queratocono de blandas de queratocono anteriores es que realmente los ejes los astigmatismos se clavan increíble pero increíble uno la pide y dice vieron que tienen siempre los ejes muy torcidos muy bien 45 en 60 los que no en 80 no sé por qué pero bueno sí por el que era tocó nunca vamos a encontrar un eje en 180 que el párpado la estabilice no nuestras lentes se desestabilizan todo y y esta bueno yo tengo mucha expectativa porque es una lente que va a ingresar por un bueno internacional directamente que está avalado por un laboratorio como Scuper que a mí me reviste total seguridad y garantía y ustedes saben que en todo este tiempo no hemos dejado de recibir lentes de ellos y bueno después este es la escleral famosa escleral la gran herramienta para acordios irregulares esta lente escleral está entrando a la Argentina y Jenny que está en nuestra charla sabe muchísimo más que yo yo recién ahora estoy empezando con esta caja yo he probado más de 8 entre 8 y 10 cajas de lentes esclerales todas tienen bueno parámetros distintos hay que aprender cada una a adaptarla pero es un desafío hermoso porque hemos vuelto a ser contactólogos hemos vuelto a diseñar lentes de contacto hemos vuelto a ser importantes para nuestros pacientes no digo únicos porque ninguno en este mundo es único pero sí devolver o generar el milagro de la visión un poquitito me preguntó Eduardo antes yo viví una crisis importante cuando vi que la lente de recambio programado nos estaba dejando de lado nuestro papel de contactología y lo peor es que son excelentes para los casos comunes son excelentes y eso fue lo que me indujo a empezar en este mundo hace 10 años empecé en mi inquietud de que tenía que buscar otro perfil porque ese ya no existía el de la contactología que veníamos haciendo volvemos a las lentes esclerales la lente escleral es una maravilla pero es una lente que le tenemos que tener muchísimo respeto creo que nos la han presentado como que era la maravilla y es una maravilla visualmente hablando pero hay cuestiones paralelas que tenemos que cuidar y mucho son pacientes que tenemos que hacer muchos controles que tenemos que hacer muy bien por ejemplo como está la presión intraocular hay ya investigaciones hechas que los pacientes y presentadas por Pat Caronline que para mí es el referente mundial número uno lo voy a nombrar varias veces porque para mí es un genio es una persona que vive investigando y está contratado por los mejores laboratorios del país varias fotos anteriores son de charlas de él que me han permitido usar para compartir con ustedes Pat Caronline dijo en el mes de noviembre en CLAS en Buenos Aires que la lente escleral sube entre 7 y 8 milímetros de mercurio cuando se coloca y al sacarla baja la presión si nosotros tenemos un paciente que de por sí tiene glaucoma y le colocamos una lente escleral y no sé qué pasará la verdad es que no sé yo le he puesto me ha pasado de todo a mí a un paciente que tiene una válvula una válvula para la presión ocular tenía nueve cirugías en cada ojo y le hice la prueba de lentes esclerales y le clavé la escleral justita en la válvula cuando lo vi me quería morir pero si si hubiese sabido esto bueno por supuesto le amplié el diámetro me fui a con la lente enorme pero si hubiese sabido esto yo no no empezaba adaptando a la lente escleral porque cómo voy a poner en riesgo un ojo y no tengo que buscar tengo que buscar otra solución es decir cada vez que tenemos una adaptación este tipo tenemos que evaluar mucho los hilos clínicos para para tomar la decisión de qué tipo de lente comenzar a adaptar por eso digo yo las esclerales me gustan tengo muchas adaptadas y le tengo muchísimo respeto después en las perlas vamos a ver alguna otra cosa ¿qué tratamientos oftalmológicos hay? es súper importante que los conozcamos y que asesoremos a los pacientes sobre los cuáles son los los pasos a seguir o cuando ellos nos pregunten ¿y qué es esto? bueno los anillos son segmentos también sistemas intraestromales de PMMA que se ponen que se colocan para bajar el astigmatismo son córneas que tienen muchísimo astigmatismo yo he tenido hasta de 16 dioptries de astigmatismo así que fíjense la irregularidad para colocar el anillo tiene que haber todavía un cierto espesor corneal es súper importante eso pero sí suele mejora bastante el astigmatismo yo veo que cada vez me da la impresión que cada vez se están poniendo menos los anillos el crosslinking que es un tratamiento por excelencia porque esto detiene y les puedo asegurar que desde la experiencia que tengo en 10 años hemos hecho mucho seguimiento de pacientes con crosslinking y en 8 o 10 años no han modificado los radios de curvatura es maravilloso se les hace un yo les voy a hablar de una manera muy sencilla porque lo mío no es oftalmológico y es como nosotros nos referimos con el paciente levantan el epitelio corneal yo les comparo que es como un pili y se le pone vitamina B2 y luz azul no me sale el nombre pero es vitamina B2 y luz azul y se le van haciendo distintas capas entonces se va endureciendo digamos la estructura de la córnea el crosslinking sigue haciendo su trabajo en los tres primeros meses bastante pronunciado y después va cada vez bajando esa esos cambios en la córnea pero los cambios topográficos le digo son maravillosos yo tengo pacientes que siempre voy copiando en la ficha los datos de las de los radios de curvatura y de los de los espesores corneales y están totalmente establecen a tiempo es un tratamiento que se hace con los creatóconos iniciales o medios por eso es tan importante tan importante la derivación a tiempo nosotros no podemos negarle a un paciente la posibilidad de tener mejor calidad de vida y eso es responsabilidad totalmente nuestra y bueno y por último y siempre como como extremo son los injertos los injertos es cuando ya no se puede hacer otra cosa ¿por qué? porque el queratocono tiene residiva sobre el injerto ya es bueno está comprobado que a los años de los injertos ya se vuelve a reinjerta no es un tratamiento es decir es el tratamiento que más residiva tiene en este momento en el equipo para el que he trabajado tantos años se hace el injerto y al poco tiempo se le hace el crosslinking para que justamente sobre el botón nuevo no avance nuevamente el queratocono entonces se hace el cambio de córnea y la prevención del nuevo córnea siempre que decirle al paciente de que no son cirugías refractivas es decir son reparadoras eso es súper importante ¿por qué? porque el paciente cree que la van a hacer un crosslinking y va a salir bien no, la miopía no se le va a curar es decir no se le va a compensar se le va a mejorar la calidad de la imagen se le va a mejorar la córnea va a estar más por supuesto más pareja una superficie más regular entonces la adaptación va a ser mucho más más sencilla y menos agresiva y va a tener mejor calidad de vida pero no es una cirugía refractiva topografía una vez que ya están diagnosticados los queratocono que vienen desde el equipo médico ya nos va a venir con la topografía si bien todo todo lo anterior se puede muchas cosas se pueden hacer sin topografía en este momento digamos la estrella del topógrafo para adaptaciones de lentes de contacto es el Medmont que también lo va a lo voy a decir lo está importando internacional yo soy la feliz propietaria o por lo menos en ese camino ando de un Medmont que me va a llegar en un tiempo los consultorios donde he estado trabajando en España ya tienen ya cuentan con él y no es alucinante porque fíjense que toma 15 milímetros un topógrafo normal está tomando más o menos los 6 milímetros centrales en cambio el Medmont toma 15 milímetros se hacen las 4 tomas y sobre las 4 tomas forma una sola imagen y aparte tiene varias opciones pero hace un análisis del film lagrimal que es excelente y que es excelente para nosotros adaptadores de lentes de contacto es el top 1 digamos de de contactología mundial el Medmont y bueno ya después vendrán charlas específicas cuando hay sobre una topografía cuando podemos suponer un astigmatismo alto o un queratocono cuando hacemos el eje sobre sobre el moño y tenemos lo mismo para un lado que para el otro lado eso es ortogonalidad y puede ser un astigmatismo alto sin ser un un queratocono y el queratocono es sí ahí está la imagen de la derecha es bien 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 típico y hay una diferencia importante entre una patología y otra entre una topografía y otra puede haber un un queratocono con ortogonalidad sí pero ¿saben la buena noticia de eso? que con lentes Bioaffinity XR las extra range que llega a 6 dióxidas de astigmatismo se corrigen perfectamente es decir no tenemos que ir a una lente podemos empezar con la lente de recambio programado a probar y no ir a una lente de diseño especial ahora en la topografía de la derecha no olvídense vayan a una lente de diseño especial esto acá le hablo de la ortogonalidad esta es una topografía post la SIC fíjense que plano que está y que irregular fíjense que tiene la parte plana en el centro bien después la SIC pero la parte esa irregular es muy feita esta paciente la adapté con una lente blanda para que la tocó no es feita y le corrigió bien la irregularidad y con un espesor corneal de 461 micras que digamos que no es muy bueno pero es lógico porque es un tejido que ha tenido una relación una de las cosas que cuáles son los ítems que yo tomo de una topografía es el espesor corneal acá tenemos un geratocono con un espesor corneal de 404 micras esta cornea ya tiene hecho un cross linking y la verdad es que poner una lente que sea de un espesor importante podemos generar una controversia de oxígeno de adaptación también empezar por lo más sencillo fíjense que tiene una dioptría 80 de astigmatismo en cornea no es mucho y otra cosa que yo fui evaluando o tomando en cuenta y anotando en las fichas de los pacientes es el white to white y les digo que está muy 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 parejo entre 1.4 y 1.8 1.2 esas corneas de 12 de 12.5 la verdad que no no he encontrado bueno acá justo tenemos una de 12 este es un cono bien 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 marcado y justamente donde vemos que es marcado en el mapa de elevación el que está mano derecha arriba vamos a saber esa va a ser la posición de nuestro cono ese va a ser el área de toque y fíjense que es el área que menos espesor tiene es un espesor bastante bajo 330 micras de espesor central porque viene el cono avanzando esta es una paciente que yo le adapté una lente queratos del doctor Sergio Mario García de Colombia que es una lente blanda muy gruesa tiene 600 micras de espesor pero es de hidrogel de silicona es decir lo que generamos de diferencia en espesor y que el pasaje de oxígeno va a ser menor lo ganamos en el tenemos que compensar con el material indudablemente hoy hay diseños más nuevos pero hay pacientes que lo sigo teniendo con con esa lente porque les da una calidad visual excelente vamos bien con el tiempo y vamos a pasar a las pernas que esto es experiencia experiencia bien personal y que quiero compartir lo que les sirva lo que yo siempre les digo a los pacientes que acá hay una triada el respeto por la fisiología corneal eso es absolutamente nuestro de contactólogos tenemos que elegir con todos los la creatividad y los elementos que tenemos y las herramientas de nuestra gente de contacto tenemos que elegir aquella que menos daño haga o menos interfiera la fisiología corneal oxígeno toque en cornea lágrima diámetro todas esas cosas son nuestras esas nos pertenecen y nosotros tenemos que buscar una lente que no le no lo desestabilicemos que tenga buena agudeza visual porque el paciente para mí tiene que ganar con una lente de diseño por lo menos de tres a cuatro líneas de lo que ve con su receta aérea y les puedo asegurar que esas tres o cuatro líneas son así si no funciona así cambien de diseño hay que pasar a otro y es maravilloso porque uno cambia de diseño y parece que les enciende la luz y que tenga buena tolerancia por eso les decía las lentes de gas permeable a mí de gas permeable la buena tolerancia se da en una cantidad muy baja de casos en un porcentaje bajo no hay que desestimarlo no pero es importante no hay que decir a la paciente bueno ya se te va a ir pasando ya va a mejorar y una vez que viene el paciente a la semana y le sigue molestando le sigue doliendo no no es una adaptación que mejor no la hagamos que busquemos otro camino yo sé hacer adaptaciones bastante lentas pero muy seguras porque prefiero que las las quejas estén antes en el consultor y no después no después que ya pedí la lenta al laboratorio ya se la vendí me la pagaron y no la pueden usar y vienen y me exigen yo creo que el tiempo de silla que le dicen los norteamericanos para mí es fundamental que sea antes y no después una de las cuestiones cuando tenemos el mapa de elevación para saber cuál es nuestro primer lente también vuelvo a la referencia de Randy Kojima y Parkanoline es que tiene que haber entre el punto más alto y el punto más bajo de la córnea si hay más de 350 micras directamente pasar a lente escleral no ir a una lente de gas permeable porque va a estar totalmente desestabilizada cuando comenzar cuando comenzar la adaptación de lentes de contacto esto un poquito lo fuimos haciendo con el grupo de médicos que tiene un grupo de investigación muy importante creo que es una de las falencias que tenemos en nuestro país nos faltan grupos de investigación y sumar ASOS y compartir casos y compartir experiencia y después con el andar vi que ahora tres o cuatro años en congresos internacionales coincidían los anillos se puede adaptar muy poco tiempo después yo diría quince días después un mes después de colocados los anillos ya se puede hacer prueba de lente de contacto va a ser una córnea muy estable no va a haber cambios refractivos en el crosslinking comenzamos a los tres meses porque es cuando se supone que la córnea ya ha hecho su gran trabajo pero va a tener cambios refractivos hasta el año entonces no comiencen a hacer una lente de diseño traten de estabilizarlo con lentes entremedio que tengan yo trabajo con mucho mucha lente tórica de recambio programado que a veces voy estabilizando por dos tres meses hasta que veo que ya bueno ya funciona y ahí ya podemos decir pedimos lentes y en el injerto perdón me falta un pedacito de ahí en el injerto después del año y nunca hagan una prueba de lente de contacto si el paciente viene de sacarse un punto nunca por una cuestión de que no vaya a ser la mala suerte de que haya una infección posterior a la sacada de punto un cuadro supuesto y que se atribuya a la prueba de lentes de contacto yo nunca nunca pruebo un lente de contacto hasta las 48 horas posteriores a sacar un punto y que lo haya respondido bien después Jenny compartirá porque tiene más experiencia clínica que yo en infecciones y demás así que más o menos anillos al mes dentro del mes ya se puede adaptar crosslinking después de los tres meses injerto después del año siempre ir de lo más sencillo a lo más complejo en el caso de adaptaciones de esclerales sobre injertos les decía parte del tema de la presión intraocular tener en cuenta el recuento de células endoteliales según Gonzalo Carracedo que es un profesor mío de la Complutense de Madrid el recuento de células endoteliales para una adaptación de pos injerto tiene que ser mayor a 800 células entonces en el equipo en que estoy si hay un injerto y me piden adaptación o prueba de lente escleral pido el recuento y si es menor o si entro a evaluar qué edad tiene el paciente obvio bueno es lo mismo un paciente de 70 años que un paciente de 30 injertado porque la vida útil de esa córnea va a ser muy distinta y en el caso que sea de menos de 800 células le consulto al médico oftalmólogo entonces lo hago partícipe de la decisión nunca tomo la decisión por mí misma porque es mucha mucha responsabilidad nunca he tenido un caso ya complicado con adaptación gracias a Dios pero bueno vi que está Eduardo Elvira también aquí y él sabe que yo tengo un seguro de mala praxis porque con estos casos uno muchas veces camina la cornisa y tenemos que tener cuidado un cuidado especial y bueno esto que decía todo el tiempo que invertimos en la evaluación nos ahorrará tiempo de quejas para mí eso es fundamental porque no que el paciente venga a quejarse una vez que se fue con la lente me parece terrible terrible y siempre trabajo con garantías de recambio con buenos laboratorios muy buenos materiales y trato de tener un trato personalizado con quienes nos proveen las lentes porque eso hace a un respaldo que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente y vamos a estar demostrando ante el equipo médico que estamos respaldados así que bueno más o menos esta es mi lo que quería compartir con ustedes es totalmente fuera del libro porque yo para decir que la tocó no grado 1 está el grado 2 no detectemos pronto derivemos trabajemos en equipo contengamos mucho al paciente y leamos todo lo que podemos de todo de lentes de contacto especiales de patología de todo ¿por qué? porque bueno así vamos armando nos vamos armando y el paciente va a ver que nosotros estamos estamos preparados para un caso de mediana o cierta complejidad bueno ahora quedo a disposición de ustedes para las dudas las preguntas lo que pueda contestar lo contesto y lo que no averigo y me comprometo en contestar buenísimo gracias